Hola querida población, somos el gobierno, somos tu gobierno, somos los que nos apoderamos de tu vida a cada segundo, cada minuto, cada hora, cada día, cada instante que pasas por tu reloj y tu cabeza te decimos cómo tenés que vivir. Y somos los que premiamos a los represores, torturadores y explotadores y castigamos a los que no son como que queremos que sean. Y como si esto fuera poco, aparte de que existe la cárcel, la tortura, la represión y la explotación en la vida cotidiana perpetuada por las autoridades, a los ejércitos, jueces, policías, fiscales, políticos y demás, pequetrefes, cómplices y mercenarios como empresarios que sustentan esta miseria y escalavitud, instalándola en todas las relaciones de nuestras vidas. Desde el comienzo, nuestro único reclamo ha sido saber la verdad y obtener justicia. Santiago era un pibe de paz y en su memoria, una vez más, reclamamos saber qué le pasó y quiénes son los responsables de su muerte, de entorpecer, encubrir y desviar la investigación de su desaparición y su muerte. Hoy y cada día seguiremos firmes pidiendo justicia por vos, solo así podrás y podremos descansar en paz. ¡Justicia por Santiago! ¡Justicia por Santiago!